Si usted le menciona a un discípulo, me encantaría conocer al Señor Jesús. Bueno, mire, nosotros pertenecemos a cierta, cierta iglesia. Venga, y únase, únase a nosotros, ¿ven? O nosotros, nosotros pertenecemos a esta cierta, cierta sociedad. Y venga, a unirse a ella. Y eso es lo que oiría. Pero Cristo mismo apuntó a las personas a su muerte. Y dijo, si el grano de trigo no cae en la tierra, queda solo. Oh, cuán diferente. Sí, Señor, cuán diferente. Pero su vida y la vida de Él se encuentran. No en la iglesia. No en un edificio. No en un credo. No en buenas obras. Sino en la cruz. Donde usted es crucificado con Él. Ahí es donde usted encuentra a Cristo. Usted no lo encuentra a Él por comportarse mejor, al voltear una página nueva. Usted no encuentra a Cristo al comenzar una vida nueva. Usted encuentra a Cristo solo al morir. No en un pesebre. No en una confesión. Creyendo en ciertos credos y fábulas. Ahí no encuentra usted a Cristo. Un verdadero siervo lo lleva usted a Él. Y Él es la palabra.